Dios le bendiga, es fabuloso estar con usted. Si está en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Una vez su pastor estaba recaudando dinero para un edificio nuevo y le dijo a su congregación, les tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias son que tenemos suficiente dinero para nuestro edificio nuevo. Las malas son que aún están en sus bolsillos. Dígale con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy del favor distintivo. Hay algo que Dios puso en usted que hace que sea diferente. Es un favor que hace una distinción entre usted y quienes nos honran a Dios. La Escritura habla de que ha sido llamado, separado. Usted es una persona peculiar, una mejor palabra, una persona diferente. No es común, no es como los demás. Ha sido marcado con una distinción. Dicen números que el rostro de Dios brillará en usted y lo hará sobresalir. Este favor distintivo hace que prospere cuando otros están luchando. Se recupera de una dificultad cuando otros se atoran. Tiene protección cuando otros se enfrentan calamidad. Hay una diferencia marcada. Usted tiene una ventaja. No está viviendo por sí mismo en sus fuerzas, su talento, sus relaciones. Hay una fuerza soplando detrás de usted, guiándolo, protegiéndolo, favoreciéndolo. Dios Altísimo lo ha puesto a parte. Pudo haber escogido a cualquiera, pero lo eligió personalmente y lo llamó. Dijo, es de los míos. Ahora mismo, su rostro está brillando en usted. No ande pensando que usted es promedio, que nunca podrá lograr sus sueños, enderece sus hombros. Levante su cabeza en alto. Es parte del grupo que fue llamado. Dios ha planeado para usted una vida muy favorecida. Eso significa bendiciones por las que no trabajó. Promoción que no se mereció. Casas que no construyó, dice la Escritura. Viñedos que no plantó. No es por quién es usted, es por de quién es. Ha sido marcado con favor. Y cuando entienda esto, hará oraciones audaces. Tendrá sueños grandes. Esperará que le sucedan cosas que quizá no le sucedan a otros. Cuando los demás estén temerosos, molestos y preocupados, usted tendrá paz. Sabiendo que ha sido apartado. Que hay una cobertura a su alrededor que el enemigo no puede cruzar. Es favor distintivo. Cuando los israelitas eran esclavos, Dios le dijo a Moisés que dijera a Faraón que dejara ir al pueblo. Faraón no escuchó y siguió rehusándose. Dios mandó plaga tras plaga a Faraón y a su gente. Su abasto de agua se convirtió en sangre. Millones de moscas, una plaga de langostas comió sus cosechas, destruyó su tierra y sus vidas miserables. Pero es interesante que los israelitas, unos dos millones, vivían justo al lado, pero las plagas nunca los afectaron. En un punto hubo plagas de ranas, donde volteara la gente de Faraón, ranas en sus casas, ranas en su comida, ranas en su cama. Estaban tan frustrados, pero en el lado israelita no había ranas. La vida continuaba como siempre. Faraón aún no cambiaba de opinión. Dios estaba por mandar plagas de moscas a sus casas. Pero en Éxodo capítulo 8, Dios dijo a Faraón, «Trataré diferente con la tierra donde vive mi pueblo». Ellos no tendrán plaga de moscas. Haré una distinción entre ustedes y mi gente. Millones y millones de moscas llegaron al palazo de Faraón y a todas las casas. Moscas tan densas que uno no podía ver, ni comer, ni dormir. Su tierra fue arruinada por las moscas. Pero justo al lado, los israelitas no tenían moscas. Pueden irlos diciendo, «¿Por qué no nos piden prestado el matamoscas? ¿No lo necesitamos por aquí?» No tenía sentido en lo natural. Era la mano de Dios, poniendo una distinción en su pueblo. Dios ha puesto esa misma distinción en usted. Cuando sopló vida en usted, lo marcó con favor, para que tenga bendición, para que sobresalga. Lo que derrotará a otros, no será capaz de derrotarlo. Por esto es que no tiene que vivir preocupado. Preocupado por su seguridad, por su futuro, por sus hijos. ¿Por qué hay tantas cosas negativas en el mundo, tanto crimen y violencia? Quizás esté sucediendo a su alrededor, pero usted tiene una ventaja. Dios ha puesto una distinción en usted. El salmista dijo, «Mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegarán». Dios tiene una cobertura de protección alrededor de usted y su familia. Para que el enemigo llegue a usted, tiene que pedirle permiso a Dios. No estoy diciendo que nunca pasarán cosas negativas. No es la realidad. Digo que está protegido por aquel que lo controla todo. Si Dios permite que suceda, prometió que, de alguna manera, Él lo cambiará y usará para su bien. Faraón aún no dejaba ir al pueblo. Y Moisés le dijo, «Está por llegar una plaga en todo tu ganado, tus caballos, camellos, cabras y ovejas». Otra vez, como la primera. La Escritura dice que Dios puso una distinción entre el ganado de los israelitas y el ganado del pueblo de Faraón. Así que ninguno de los animales de los israelitas murió. Noté la distinción. Aún en su propiedad. Su casa, auto, pertenencias. Al día siguiente, así como Dios dijo, todo el ganado de sus opresores murió, pero ningún animal que pertenecía a los israelitas. Seguro, algunas personas de Faraón pensaron, «Se acabó. Me pasó al lado israelita. Estas ranas, moscas, langostas, hacen mi vida miserable. Se mudaron a sus tierras. Establecieron un hogar temporal. Pero dondequiera que fueran, las plagas los estaban siguiendo. Y ahora donde estaban los israelitas, lo que alejaba las plagas, era lo que estaba en ellos. La distinción, el favor, bendición, que viene de ser un hijo de Dios Altísimo. Amigos, usted y yo tenemos esa bendición. Quizá tengamos cosas alrededor que podrían dañarnos, alejarnos de nuestros sueños y abatirnos. Mantenga la fe. Haga una distinción en su vida, en su propiedad, en sus hijos, en su carrera, en su salud, puesta allí por el Creador del Universo. De chicos, un amigo de nosotros, era un empresario exitoso. Tenía cientos de hectáreas de huertos de naranjas. Y en un invierno, se pronosticó que iba a haber una helada muy fuerte. Eso era inusual en esa parte del país. Nunca helaba allí. Él sabía que eso destruiría todas sus cosechas y le costaría miles de dólares. En lo natural, no había nada que pudiera hacer. Eso decían todas las circunstancias. Pero él entendía, este principio, que Dios había puesto una distinción en su propiedad, una cobertura alrededor de su negocio. Y en vez de sentirse derrotado, pensando que tal mala suerte este año, se fue y caminó alrededor de todos sus huertos de naranjas y agradeció a Dios que viviría. Y agradeció que no se helarían, que tendría una cosecha este año. Cuando los granjeros que vivían a su alrededor oyeron lo que hizo, que estuvo orando por sus árboles, pensaron que era un tipo tan raro, tan excéntrico, se volaron y lo ridiculizaron. Al día siguiente, la gran helada llegó. Duró poco más de 24 horas. Los otros granjeros estaban muy desolucionados. Trataron de solucionar cómo se iban a ganar la bebida sin tener una cosecha este año. Pero un par de semanas después, no podían creer lo que veían. La propiedad de él, cientos y cientos de hectáreas, tenía hermosos y saludables árboles de naranjas. Pero todas las propiedades alrededor de la suya, en los cuatro lados, estaban completamente muertos. Parecía que hubieran puesto una manta sobre su propiedad. Incluso los otros granjeros estaban asombrados. Que en vez de burlarse de él, dijeron la próxima vez, ¿podría sobrar por nuestras cosechas? Dice que algunos pensarían, ¿jue él fue un solo golpe de suerte? ¿Es solo la manera como de haberse formado las nubes ese día? ¿La forma como los vientos soplaron? No, esta fue la mano de Dios, poniendo una distinción en su propiedad. Fue el rostro de Dios brillando sobre él. Dios puso esa misma distinción en usted. No se disuada de ello. Bueno, el negocio anda medio lento. Uno de mis compañeros fueron despedidos. No veo cómo podría salir de deudas. Su trabajo no es su recurso. Dios es su recurso. La economía no determina si usted es o no bendecido. Dios sí lo hace. Dios ya lo ha marcado con favor. Dios ya puso esta distinción en su vida. Atrévase a hacer oraciones audaces. Crean un favor inusual. Quítenle los límites a Dios, porque usted ha sido apartado. Una señora me dijo que estaba teniendo su mejor año en su carrera. Trabajaba en algún tipo de ventas. Y su mercado entero, en general, estaba bajo. Atravesaba por una transición. Sus colaboradores luchaban y sus competidores estaban en el suelo. Pero ella dijo, parece que cada vez que doy la vuelta, una cuenta nueva me entra. Me contó que tres o cuatro veces ella estaba en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Pero, inesperadamente, los negocios caían en sus manos. Ella me dijo, Joel, se supone que debería ir a hallar clientes nuevos, pero es como si ellos me encontraran siempre a mí. El Salmo 37 dice, Aún en la hambruna, el justo tendrá más que suficiente. Incluso en la recesión. Porque ella es justa. Porque tiene esta distinción. Está viendo incremento y favor. Y aquí la clave. Mientras usted se mantenga cerca de Dios, mientras lo mantenga en primer lugar, está conectado a la fuente que nunca se secará. Aún en una economía lenta, Dios hará que los clientes lo encuentren. Aunque los informen médicos, digan que no hay manera. Usted está conectado a una fuente llena de salud, plenitud, de esta oración. Cuando uno vea cómo podría lograr sus sueños, no se desanime. Usted tiene una fuente conectada a cambios buenos. Agente correcta, ideas, creatividad. Tengo amigos que viven en otro estado. Estaban tratando de vender su casa, pero el mercado inmobiliario en su área andaba muy mal. La compañía grande había cerrado y ella era donde la gente trabajaba y vivía. Por eso había un excedente de casas en el mercado. Solo en esa calle había 12 casas en venta. El tiempo promedio de venta en ese momento era de año y medio. Su agente ya les había dicho, tomelo con calma. Esto va a ser un largo y difícil proceso y el valor podía bajar más y más. En natural, no se veía bien. Pero en vez de esperar lo peor, pensando en lo que nunca se vendería, esta pareja joven tuvieron la audacia para creer, como los israelitas, que Dios había puesto una distinción en su propiedad. Cada mañana ellos decían, Padre, gracias porque haces que nuestra casa sobresalga. Gracias porque las personas son atraídas a ella. Seis semanas después de que la pusieron en mercado, recibieron un contrato y la vendieron. Al firmar, ellos hablaron con los dueños nuevos. Estos les contaron que habían visto muchas propiedades diferentes, incluso casas que tenían un mejor precio, una mejor ubicación. Pero dijeron, cuando llegamos a su casa, había algo diferente en ella. Sentimos una paz y supimos que debería ser nuestra. ¿Qué fue eso? Favor distintivo. Dios hace que sobresaliera. Me pregunto, ¿qué sucedería? Si usted se levantara cada mañana y dijera, Padre, gracias porque tu rostro está brillando sobre mí. Gracias por poner una distinción en mi vida. Quizás las circunstancias digan otra cosa. Nunca te librarás. Nunca conocerás a nadie. Tu casa nunca se va a vender. No creas en mentiras. Usted necesita tener una audacia, como esta pareja joven, para creer que hay algo diferente en usted. Que tiene derecho a ser bendecido. Tiene derecho a ver el favor, no arrogantemente, sino en humildad. Sabiendo que, debido a quién es usted, un hijo de Dios Altísimo, él lo ha apartado. Ha puesto favor en usted, que hace que sobresalga. Como los israelitas, Dios ha puesto una distinción en su vida, en su propiedad, y en su carrera. Tiene una ventaja. Y si baja esto a su espíritu, empezará a hacer oraciones audaces, y a creer en cosas que parecían imposibles. Esto hizo mi papá. Incentró a construir un santuario nuevo durante muchos años. Pero cada vez que trataba de avanzar, sentía un desasosiego. Sabía que no era el tiempo correcto. En el año 86, Houston pasaba una de las mayores recesiones que nuestra ciudad haya visto. Había negocios quebrando. La gente luchaba. Mi papá acababa de salir del hospital después de una operación a corazón abierto. Fue pocas semanas antes de Navidad. Parecía ser el peor tiempo para empezar cualquier proyecto. Especialmente el peor para intentar recaudar fondos. Pero en el fondo, podía escuchar a Dios diciendo lo que le hiciera en ese momento. Y pensó, Dios, no tiene sentido. Esta temporada no funciona. La gente no tendrá entradas extras. ¿Cómo vamos a poder recaudar estos fondos? Él escuchó a Dios susurrar, Hijo, quiero que lo hagas ahora para que la gente sepa que fui yo y no nadie más. A Dios le gusta hacer cosas inusuales en su vida para recibir el crédito. Año y medio después, dedicar un auditorio nuevo de seis millones totalmente libre de deudas, aun con una economía baja, con críticos hablando incredulamente, con circunstancias aputando que no sucedería. Dios dijo, no te preocupes, quizás sea así en lo natural, pero soy Dios sobrenatural. Pongo una distinción en ti que hará que desafíes las probabilidades que tengas más que suficiente en tiempo de hambruna. En la Escritura, José pasó por muchas dificultades, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, metido en prisión por algo que no hizo. Durante trece años, podríamos decir, ¿qué pasó por una hambruna? Pudo estar amargado y negativo. Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera? Pero José entendió este principio. A pesar de la oposición, se siguió esforzando. Sin importar cuánto intentara la gente derribarlo, se seguía levantando la cima. Trabajó para un hombre que se llamaba Potifar. Y José era tan excelente en lo que hacía y tenía tan buena actitud que Potifar lo puso a cargo de su casa. La Escritura dice que Potifar notó que el Señor estaba con José, dándole éxito en todo lo que hacía. Potifar vio la distinción. Dios quiere bendecirlo de tal manera que la gente lo note. Quiere lucirse en su vida para que la gente diga, ¿quieres decir que vendiste tu casa en seis semanas cuando debe haber tomado año y medio? ¿Todos los huertos de naranja se congelaron menos el tuyo? ¿O sea que construiste el santuario en medio de una recesión? ¿Joy, quieres decir que tu mamá tuvo cáncer terminal en el 81, pero todavía vive el día de hoy? ¿Dices que tiene la iglesia en el antiguo Compact Center? Eso es justo lo que hace el favor disentivo. Hace que usted sobresalga. Y quizá usted vio algo de esto en el pasado, pero necesita prepararse. Todavía no ha visto nada. Dios está por hacer cosas nuevas en su vida que harán que usted se note. Van a ver que no fue solo su talento, habilidad o relaciones. Fue la mano de Dios abriendo puertas que ningún hombre puede abrir, llevándola donde no podría ir por sí mismo. La Escritura dice que Dios empezó a bendecir a Potifar por causa de José. Por la distinción en la vida de José, aquellos a su alrededor fueron bendecidos. Su compañía debería estar contenta de que usted esté allí. Cuando usted llega ahí, las bendiciones están bien. Cuando usted aparece, el favor aparece. Algunos amigos, parientes, compañeros, ni siquiera saben que son bendecidos debido a usted. Es interesante que José era un esclavo. No tenía una posición prestigiosa, estaba cuidando la casa, haciendo reparaciones, ayudando, limpiando. Por otro lado, Potifar era uno de los oficiales militares de rango más alto en ese tiempo. La gente lo admiraba, reconocía, hacía lo que él pedía. Uno pensaría que José iba a ser bendecido debido a Potifar. Pero era justo lo opuesto. ¿Qué estoy diciendo? La distinción que Dios le puso es más poderosa que posiciones, que títulos, que educación. Cuando el rostro de Dios comienza a brillar en usted, no solo se levantará más alto, sino es tan poderosa que aún aquellos a su alrededor serán bendecidos. Conozco un hombre que solía hacer trabajo de consultoría para nosotros hace años. Éramos un cliente pequeño comparado con quienes él trabajaba. Asesoraba negocios de la lista Fortune 500 companies con un gran currículum. llegamos a conocernos y almorzamos un par de veces. Ya ha avanzado un año. Me dijo, Joel, desde que empecé a trabajar para tu ministerio, mi negocio ha ido a un nivel nuevo. Mencionó cliente tras cliente que él había conseguido. Nombres grandes e impresionantes. Se voltó al asociado parado junto a nosotros y dijo, me gusta trabajar con Joel. Me trae buena suerte. Lo llamó buena suerte, pero sé que es la distinción que Dios puso en nuestra vida, el favor que puso en usted y en mí. Una vez, Abraham se mudó a un país nuevo con su familia, parientes, todos sus rebaños y ganado. Encontró un pedazo de tierra hermosa, deliciosos pastos verdes, tanques tranquilos, parecido a una postal. Pero en pocos meses supo que la tierra no podría alimentar a todos los rebaños y ganados. Le dijo a su sobrino, Lot, que escogiera donde quería vivir y Abraham iría a otra parte. Lot dijo que quería quedarse allí, escogió la mejor parte de la tierra. Abraham, en vez de discutir, ató con nobleza. Se mudó a una parte diferente del país. Pero esta vez, todo lo que pudo hallar fue un lugar seco y estéril. En vez de abundantes pastos hermosos verdes, habrá como el desierto, rocas, arenas, muy poca agua. En un natural, Abraham debería haber luchado, visto sus cosechas secarse, sus negocios convertirse en nada. Pero fue justo lo opuesto. Poco tiempo después, sus rebaños y ganado se multiplicaron tanto que esa tierra seca y estéril se convirtió en un hermoso oasis. De hecho, la Escritura cuenta que tuvo tanto que se volvió uno de los hombres más ricos de la época. Y como Abraham, aunque usted esté en el desierto, debido a la distinción que Dios puso en usted, aún va a florecer. Su ubicación no determina la bendición. Lo que Dios puso en usted la determina. Cuando Él lo llamó a usted, lo distinguió con favor. Donde quiera que vaya, la bendición va. Bueno, quizá no tenga el trabajo perfecto, no lo traten bien, no reciba el crédito que merezca. Está bien, no trabaja para la gente, trabaja para Dios. Ellos no determinan su destino. Dios sí. Siga esforzándose, honrando a Dios y como con José, Dios hará que usted sea notado. Él hará que sobresalga. Potifar lo vendrá a buscar. Y en el tiempo correcto, Dios, oh, cambiará eso, ya sea promoviéndolo o lo moverá a algún otro lugar. Pero la clave es, no espere hasta salir del desierto. Para entonces tener una buena actitud, para empezar a esforzarse, hay algo en usted ahora mismo que causará que prospere en medio del desierto. Mire, Lot no tomó decisiones buenas. No honraba a Dios. Fue bendecido mientras Abraham estuvo allí. Pero cuando Abraham se fue, la bendición se fue. Los campos de Lot se secaron, sus rebaños se redujeron a nada, terminó dejándose el lugar y Abraham tuvo que ir a rescatarlo a él. Como Lot, hay personas que Dios puso en su vida ahora mismo que son bendecidas debido a usted. Quizá nunca se den cuenta, quizá nunca le den las gracias, no se preocupe, Dios lleva a los registros. Esas son semillas que está sembrando. Él se asegurará de que se ha bendecido en gran manera. Y en ese entonces, ellos incluso oraban al Dios de Abraham. Cuando vieron lo bendecido que era Abraham, ¿cómo prosperó aún el desierto? Pensaron, si podemos llegar a su Dios, seremos bendecidos. Dios quiere poner una distinción mental en usted. Quiere que sobresalga de tal manera que la gente quiera lo que usted tiene. Que digan, voy a orar al Dios de esa gente del Lakewood. Voy a orar al Dios de Roberto, al Dios de Susana, al Dios de María. Mírala, es tan bendecida, es tan fiel, tan generosa, es tan talentosa. Si puedo llegar a su Dios, creo que puedo ser bendecido. Recibí un correo de una señora llamada Ruby. Una noche tras cenar, ella y su esposo Jorge sacaron las sobras y jugaban con diferentes recetas para hacer gumbo, intentando diferentes combinaciones, diferentes especias, solo divirtiéndose, viendo que podían crear. E inventaron una receta que les gustó tanto que empezaron a venderla de puerta en puerta. Fue un gran éxito, les encantó a todos. Y una noche vieron en televisión un anuncio donde una gran cadena de supermercados buscaba concursantes para una competencia culinaria. Quienquiera que ganara lograría poner su producto en sus estantes. Enviaron su sopa de gumbo y las de las 600 solicitudes fueron notificados que quedaron entre las primeras 25. Estaban tan emocionados, siguieron orando y creyendo. Pocos meses después, anunciaron al ganador del gran premio. Desafortunadamente, no fueron ellos. Pero como se hubieran quitado el viento de sus velas. Ellos asisten a Lakewood. Yo acabo de hablar de que Dios orquesta estratégicamente nuestros pasos. Y no siempre nos lleva en secuencia de A a B a C. A veces lo llevará dos pasos adelante, un paso atrás, luego cinco adelante. Y la clave es que debe confiar en esos tiempos cuando siente que va en dirección equivocada. Meses después, Ruby estaba en nuestro servicio del miércoles cuando recibió una llamada telefónica de su contacto en esa cadena de supermercados. Se salió y le contestó. Ellos dijeron, aunque ustedes no ganaron, nos gusta tanto su sopa que todavía la queremos vender. Estaban emocionados y no lo podían creer. Pero parte de esta distinción es que Dios quiere acelerar sus sueños para que pasen. Él acelerará las cosas para que sucedan más rápido de lo que pensó. Hace dos semanas, la tienda llamó otra vez, diciendo, su sopa es tan buena que nos gustaría que crearan una línea completa de comida y les ayudaremos a que empiecen. Fueron de una noche jugando en su cocina con sobras a menos de un año después, tener la disponibilidad de tener una línea de comida en una de las mayores cadenas de supermercado. Amigos, Dios sabe cómo hacer que sean notados. Su rostro está brillando en usted ahora mismo. Ha puesto una distinción en su vida. Propiedad, su carrera, sus hijos, va a hacer que usted sobresalga. Va a abrir puertas que nunca podría abrir. Él va a traer oportunidad, agente correcta, cambios buenos. No está viviendo solo. Tiene la fuerza más poderosa en el universo soplando en su dirección ahora mismo. Ha sido llamado, apartado y escogido para vivir una vida favorecida. Ahora haga su parte. Haga oraciones audaces. Quítele los límites a Dios. Crea en sus sueños. Si hace esto, creo y declaro que Dios se va a mostrar en su vida de maneras asombrosas. Como Abraham, lo esperará en un desierto. Como con José, él hará que usted sea notado. Como con esta última pareja, va a suceder antes de lo esperado. En el nombre de Jesús, si lo recibe, puede decir amén hoy. No nos gusta terminar nuestro programa. Si no te daré la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida, puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Amén. Creemos que si hizo esta sencilla oración, usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y él la llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores bestseller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelostin.com diagonal español. Su colaboración hace posible este ministerio. Su fiel y consistente apoyo mensual le hace un campeón de la esperanza. La visión de Joel Austin Ministries es utilizar cualquier medio disponible para presentar la esperanza de Jesucristo a las personas en todas partes. Para más información sobre Joel Austin Ministries visítenos hoy en joelostin.com diagonal español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!